Gracias por estar en sintonía de Noticias 7, 6 de la mañana, 35 minutos. Queremos mostrarle a usted fotografías de cómo amanece el Volcán de Fuego en este momento. Estas fotografías demuestran cómo es que a pesar de que se ha reportado ya cierta actividad en este volcán, usted va a poder observar que todo esto está siendo muy bien monitoreado por las autoridades. Ya algunas personas han reportado que se escuchan retumbos, algunas novedades dentro de la misma actividad del volcán. Sin embargo, a pesar de las columnas de humo, las cenizas que se pueden observar, usted puede notar que toda esta situación está siendo monitoreada. Así es que en estas fotografías que les presentamos, precisamente se puede observar el incremento de la actividad efusiva del Volcán de Fuego. Vea precisamente el cono, cómo es que se observan las cenizas, cómo es que usted puede ver a través de esta imagen precisamente. Vea la evolución de la misma imagen en donde usted puede tomar en consideración cómo va evolucionando toda la actividad. Este monitoreo es constante y le informamos a usted para que conozca cómo es que va evolucionando, pero el monitoreo sigue siendo constante y por ello le presentamos estas imágenes para que usted pueda conocer la actividad en la que se encuentra en este momento el Volcán de Fuego.